CULTURA Elizabeth Baez Domínguez desde la infancia descubre su interés por la pintura, la artesanía. En la adolescencia toma algunos cursos y actualmente es artesana. Esto parte desde la infancia, el gusto siempre por la artesanía, por la pintura, y ya se ha entrado a la madurez de los 18 años, tomo un primer taller, y posteriormente ya a los 24 años retomamos la pintura y nos da la oportunidad del Instituto Mexicano del Seguro Social con una primera exposición y de ahí parte todo el trabajo. Hace 14 años, Elizabeth inicia la pintura artística y artesanal. Este trabajo inicia básicamente con el comal de barro. Eso fue lo que primeramente empecé a plasmar y siempre temas enfocados a lo prehispánico, básicamente temas de cacasla, que fue lo que siempre me atrajo mucho la pintura mural mexicana, basándome en ese estilo de pintura y la técnica de acrílico, uno por los costos, otro por el colorido. En la búsqueda de otras propuestas se encuentra el papel amate plasmando los motivos prehispánicos en este material. Posteriormente amplía su horizonte hacia el lienzo y otros temas como paisaje y estampa taurina. He hecho pues en los comales de barro, plasmé ese tipo de temas, encuadro también, incluso pues inicio en otra etapa a pintar este tipo de estampa taurina pues en piel, curtida, artesanal, porque uno de los objetivos de mi trabajo siempre ha sido precisamente plasmar sobre artesanía y obviamente pues si es de Tlaxcala mucho mejor. Barro bruñido, vasijas, platos con pictografías, motivos de cacasla, naturaleza en textiles, óleo sobre tela, en un transitar por diversos caminos que también ha llevado a Elizabeth a elaborar artesanía con material de reciclado. Me dedico también dentro de lo que es la pintura textil a elaborar prendas para dama, cortinas, servilletas, mantelería, rebozos también, con temas pues de naturaleza siempre, lo que a las mujeres nos gusta, lo que son las mariposas, lo que son las flores, que es algo que es muy recurrente siempre en mi trabajo. En la búsqueda también como esta parte de artesanía o buscar también la parte de concientización, de buscar otros materiales pues empezamos a trabajar lo que es el reciclado y el cartón. Al interactuar con niños surge la idea de realizar manualidades como les llama a las mariposas, flores, arreglos, elaboradas de cartón y reciclado de PET. Una gama artesanal a partir de los conocimientos e imaginación de Elizabeth, quien inaugurará la exposición Códices el próximo 29 de mayo en el Centro Cultural ITC Papalotla. Las personas interesadas en conocer el trabajo de Baez Domínguez puede contactarla en el correo electrónico lapinturaliz.hotmail.com o al número telefónico 012464663409 Artesanía Xochiquetzal, Pintura Artística y Artesanal. Para Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!